Música Agradecerle la oportunidad que nos da Fitil de expresar todos los avances que ha habido precisamente en este conflicto. El día de ayer por la tarde noche nos comentaba nuestro secretario general y compañero Napoleón Gómez Urrutia que había recibido la noticia de nuestros abogados de que se presentó la apelación al recurso de revisión que había presentado la Procuraduría General de la República en México y bueno pues afortunadamente salió favorable, con esto prácticamente el retorno de nuestro secretario general a México es inminente. Él puede regresar ya sin ningún problema a México. Claro que por la situación que complica México en cuestión de seguridad se tendrá que tomar algunas medidas pero bueno esto lo estamos de buena manera valorando, viendo al interior del sindicato y ver de buena manera la posibilidad de resguardar esa seguridad. Yo creo que es un logro más, un triunfo más del sindicato aparte de lo que acaba de suceder con nuestro compañero Juan Linares el 24 de febrero y que por supuesto bueno esto viene a darle la tranquilidad al sindicato en el sentido de contar físicamente ya con nuestro secretario general dirigiendo esta organización en México.